El evento generó un gran impacto en un entorno muy sensible por el parque y la clínica comuneros, sitios que son muy frecultados por centenares de personas que debieron soportar por más de dos horas la inmundicia de las aguas residuales que se irrigaron desde el tradicional y emblemático clavijero hasta los juegos infantiles. Esta mañana a las 6 de la mañana cuando ingresamos aquí a la clínica, cerca de la clínica comuneros, la alcantarilla tapada con malos olores. Claro, y aquí que salen los enfermos y las personas de ahí de la clínica, todo eso y tienen que aguantarse eso. Funcionarios de la empresa alcantarillada de Santander quienes atendieron la emergencia con sus poderosas máquinas Vactor solucionaron la situación que según los técnicos obedeció a los objetos que constantemente arrojan los ciudadanos a los desagües y sumideros. Por causa de los envases plásticos y hay basura que bota la comunidad a los sumideros, se presentan estos casos. Al llover vienen a caer a los pozos y los colapsan. En este momento sufrió un taponamiento, el pozo que está en el monumento y ese desagua a la calle 32 frente al gimnasio. ¿Son aguas negras, aguas residuales? Sí, aguas negras, coltores de aguas negras. Sobre la media mañana se superó la emergencia en el icónico y emblemático lugar de la capital santandereana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!